Que bonito Nuestras costumbres Y tradiciones En el mundo entero Fuerza Carnavale Que haces aquí vos, Ñeñeñe No me vas a fregar mi carnaval Que café es difícil, sencillo Vení, bailemos Es alegría Desde Cochabamba Bolivia Los Aliados Y los Alibella Zapaterito 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 Llegó Carnavale Con mucha alegría Llegó Carnavale Con mucha alegría Tocando, bailando Tu grupo aliado Cantando, bailando Tu grupo aliado Cochunta Cochunta, cochunta Ya infierna cochunta Cochunta, cochunta Cochunta, cochunta Ya infierna cochunta Apurador y guay Lariegui, Cochunta Apurador y guay Lariegui, Cochunta Que viva la joda Que viva la chupa Que viva la joda, que viva la chupa Estos carnavales, me gusta tu día Estos carnavales, me gusta tu día Y esas pistulitas, como baila Las cholitas de Cochabamba Su suelta con vainilla Chuculeta, coche, cuchillo, vaya Y como se usa, la gente de Santa Cruz ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Aquí de Ivo Vitori! Señor Intendente, esta mujer miente Señor Intendente, esta mujer miente Yo la meto siempre, ella ya no siente Yo la meto siempre, ella ya no siente Surtidores pegán, que es el manacanchu Surtidores pegán, que es el manacanchu Parlamento pita, ganas manacanchu Parlamento pita, ganas manacanchu Que viva la joda, que viva la chupa Que viva la joda, que viva la chupa Estos carnavales, me gusta tu día Estos carnavales, me gusta tu día ¡Oye, oye, oye, cuchillaja! Es que llama caña y un cuchillo Esa vueltita, otra vueltita Esa vueltita, mi cholita ¡Fuerza, fuerza, fuerza, cholita! Esa cervecita, Jorge ¡Salud, salud! De todas mis suegras, tú eres la mejor De todas mis suegras, tú eres la mejor Hermosa y potente, hace mero amor Hermosa y potente, hace mero amor Patan pichu cusa, uran pichu cusa Patan pichu cusa, uran pichu cusa Huillau ayquimilla, untum pichu cusa Huillau ayquimilla, untum pichu cusa Que viva la joda, que viva la chupa Que viva la joda, que viva la chupa Estos carnavales, me gusta tu día Estos carnavales, me gusta tu día ¡No soy tú, soy Jorge y Ana Corota! ¡Muy oririspa, muy oririspa, muy oririspa!